¡Bienvenidas a Radio Dibaza! ¡Chama! ¡Otra vez! ¿Cómo estás? ¡Dame la mano! Segundo podcast. Mira, ¿qué pasó la otra vez? No, cuéntame tú, ¿qué te dijo Noé? Bueno, nada, no sé. Está peleada conmigo porque nos fuimos a Puerto Vallarta. Pero se peleó ¿por qué? ¿Y tú por qué pones esa foto? ¡Qué loca! ¡Ay, me gustó! La encontré, no sé. No, estamos peleadas, pero es un tema que, coño, parejas. Pues lo que pasa es que nos fuimos a Puerto Vallarta, habían muchos maricos y es como que, coño. ¡Coño, empezamos como con Pática! ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy yo pienso que deberíamos hablar como de lo nuevo, de lo que está pasando. ¿Qué es lo primero que tú quieres hablar? Porque está, Kika Nieto debate, Nat Campos, está la... Bueno, vamos a hablar entonces de lo primero. ¿Será que hablamos de Kika Nieto? Coño, el debate de Kika Nieto, yo he visto eso por todos lados. Marica, pero a mí me gustó, porque Kika Nieto tenía tiempo que no sonaba. Yo siento que es bueno para que ella se reindindique, porque, coño, ella quedó como la homofóbica. Pero reindindicada. Porque ella antes quedó como la homofóbica y ahora ella está quedando como la que ella acepta las opiniones diversas. De las opiniones diversas. Coño, me encantó. Sí, porque la viprovida es como en transición. Pero, exacto, ella como que aceptó de que hayan abortos. Porque, bueno, para los que no saben, Kika Nieto es una youtuber que hizo... Que te quemó. No, en su tiempo fuimos enemigas. Bueno, porque ella quedó como homofóbica. Amiga, ¿cuál es tu problema? En serio, supéralo. Pasa la página. ¿Cuál es la necesidad de mandarme hate? Déjame tranquila, te lo pido con respeto. Bueno, pero esa es la José del pasado. Eso fue porque yo la quemé con un tuit y ella me puso eso. Pero esa es la José del pasado. Ya, yo no pienso igual. O sea, yo... Lo que pasa es que, coño, yo empecé en las redes sociales quemando gente. Y por eso yo me hice famosa. Ahora que no quiero quemar gente. Esa es la pena. Dígamela otra vez que... O sea, estábamos con el evento de la vaina de Big Soto. Yo iba a saludar a Ja. A la Juan de Dios te antoja. Y ella me miró mal porque tú la quemaste por internet. Yo no la he quemado a ella. Yo más bien la defendí de... De aquella, de ese peo, pues. Pero entonces, ¿tú eres pro vida o pro aborto? No, yo soy pro aborto. ¿Y tú? No, pero porque eres pro aborto. Mami, yo soy pro aborto porque se supone que... Las mujeres tienen el poder de decidir sobre su cuerpo. Si no quieres abortar, no abortes. Si quieres abortar, abortes. Porque en todos los países de Estados Unidos, China, todos los países que la dan, tienen el aborto. Y en Latinoamérica todavía estamos con ese peo. Entonces, como... Es que yo me acuerdo, tal vez tú eras muy chiquita para esto, pero había un video en internet de un bebé que lo abortaban y el bebé hablaba. No sé si tú nunca lo viste. Como de esos videos así de Facebook. Sí, y bueno, eso, en ese tiempo, coño, a mí me hizo llorar. Pero ahorita yo lo veo y, coño, cringe. Hay algo que ellas me gustó lo que dijeron porque nosotras somos dos chicos. Somos dos chicas, o sea, no somos mujeres. O sea, nos sentimos mujeres, pero no somos... No somos mujeres, somos hombres. Entonces, nosotras deberíamos estar opinando del aborto. No, no deberíamos, en realidad. O sea, podemos decir si estamos a favor o en contra, pero no deberíamos opinar porque eso es una opinión de mujeres. ¿Por qué no está sonando esto? Es que yo le pego, yo le pego. Es que estoy como dura porque es que yo estoy nerviosa. ¿Pero nerviosa por qué, chica? No sé, porque siento que el podcast pasado yo quedé quemada. No. Porque, o sea, yo te di a ti aire para que me quemaras, pero no así, que me quemaras tanto. No, igual la gente no se dio cuenta de eso. Mañana es que lo vamos a subir y vamos a... Veremos. Estamos en veremos. Me encuentro en dificultad porque yo no sé si yo soy abortista o no abortista. Obviamente... Una loca. Porque a mí siempre me pone de ejemplo mi mamá. Yo le pregunté a mi mamá, como cosa mía, Chama, ¿tú qué opinas del aborto? Y mi mamá me dijo, coño, no sé, porque imagínate que tus sobrinas las hubiesen abortado. ¿Cómo te sentirías tú? Bueno. Es gorda. No voy a decir nada, obviamente, porque claro, estamos hablando de un ser vivo, pero en ese momento no es un ser vivo. En ese momento, eso es lo que yo también pienso, como que en ese momento ellas no eran ellas. O sea, cuando ellas están en la barriga, en el hebrión. Que una no sabe de vagina, de nada de eso. Además, nosotras tenemos muchas amigas que han abortado, que no se puedan decir nombres o otras cosas porque obviamente. Y han sido porque irresponsabilidades, porque tiran de chiquita, maman huevo de chiquita y quedan embarazadas de chiquita. Pero es que la gente tiene que tener libre sexualidad. Lo que no tienen es educación sexual. Hay que aprender que el sexo es normal. Lo que no tienen es educación sexual. Y es normal que vayas a abortar. O sea, no voy a decir qué coño. No, pero normal no. Es como dijo Kika, que tiene que ser la última. O sea, te tienen que enseñar qué haces para que no lo hagas, pero bueno, tener la opción. Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que le está faltando a los países, que las niñas se tienen que educar. En Venezuela eso no existe. O sea, en Venezuela que tú digas aborto legal, eso no es. Yo tuve una amiga que se embarazó a los 13 años, te podrás imaginar. Bueno, Margaret se tomaba malta con canela para abortar. Eso lo decían en Venezuela, que se tomaba malta con canela y abortaba. Sí, malta es como un refresco. ¿Tú tomarías malta con canela? Pero es que yo siento que eso no hace nada. ¿Cómo vas a abortar? ¿Qué tiene la malta y qué tiene la canela para que te haga abortar? No entiendo. Malta es una bebida, las que son de otros lados. No, bueno, yo creo que la malta y la canela hacen como guas, no sé, como guas para afuera. Ay, no. Ay, qué horrible, mi vida de todo. Uy, y yo quisiera saber, si tú estás haciendo un aborto clandestino, o sea, con malta con canela o algo así, ¿saldría por la vagina ese bebé o se queda igual? No, yo creo que lo caga. No, no sé. Es que nos falta educación sexual. Esa es la conclusión, me encantó. Coño, de verdad. Pero bueno, yo soy pro-aborto y tú deberías ser pro-aborto. No, o sea, es como lo que yo te... No vas a ser como la perestroica. No, pero la perestroica, coño. O sea, me saludo. Es que, es que, coño. Sí, la perestroica es amiga de nosotros. Bueno, fue. No, si es amiga... Bueno, no sé. Yo la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque no me gustan sus ideales. Y bueno, si yo no comparto ideales con una persona, yo la dejo de seguir. Ella estuvo en el... Pero, ay, sí. Eso no está bien, porque todo el mundo tiene que tener su libertad de expresión. Sí, bueno, pero si esa libertad de expresión no me parece, y me parece que es súper extrema, yo la dejo de seguir. Porque voy a leer cosas que no me gustan. O sea, yo no quiero leer una cristiana todo el día. Cristo, no sé qué. Madre, ¿por qué? Pues yo no comparto esos ideales. Claro, y ella es cristiana, lesbiana. Sí, o sea, esas son cosas que una no entiende. Pues es como si Kika Nieto viniera a decirme a mí, ahorita vamos a ser amigas. No podría. ¿Por qué? Porque no comparto ideales. Yo sí. Es que una aprendió a soltar. No, bueno, pero... Yo perdone a todas. Ah, no. A Alejo yo la perdoné. Yo también, yo perdone a Alejo. Pero no veo, porque la otra vez me quemaste. Yo puedo hablar con Alejo, puedo hablar con Asbel, puedo hablar con todos. Lo que no podría... Le hace, y ella le nombró a Asbel. Se pico. Ya te vamos a poner aquí picasa. Te van a decir a mí que mis opiniones me van a llevar al infierno, mamá, tú un huevo. Claro, igual ella se disculpó. Lo que pasa es que, bueno, lo último que ella me dijo fue burla. ¿Qué fue lo último que ella me dijo? Porque yo le había pedido como un saludo para un video. Ella hizo un video hace poco. Una vaina así como... ¿Qué pasó con la divasa? Dijo. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Nada, en el video de qué pasó con la divasa, ella dice que, coño, que tú le escribiste y que ella te ignoró. Porque es que es que tú le estabas pidiendo para una colaboración, para un video. No, güera, sé yo y tú no. Yo creo que sí. Es que yo estaba buscando Kika, pero yo la tengo... Yo creo que tú, de verdad... No, yo le escribí... Mira, yo le había escrito. ¿Qué dijo? Mami, sí, horrible. ¿Y te rechazó? No sé, me mandó. Pon la nota de voz. Pero ahí es burla. Yo me acuerdo que es una nota de voz. Ponla, no importa, qué tanto. O sea, ya pasó, ya ella misma lo habló. Pero, viste, es la José la problemática, lo voy a poner. Creo que no se puede poner, ¿no? Porque como fue en 11 de diciembre de 2018, no. Ah, ya no va a cargar. No sirve. Bueno, ella en básico, yo me acuerdo de esa nota, ella te dice como que mira, que no le parece, no le parece ella mandarte eso porque ustedes no quedaron los mejores términos. Y yo respeto su opinión. Claro. Igual... Porque es que nosotras fuimos las que más la ganamos. Yo siento que si ella me invita a un debate, yo podría debatir con ella. En realidad. Pero ella tendría que invirtarte a un debate que de pana, coño, que sea demasiado... No, y en son de normal, como cero, amiga. Sí, no, cero. Porque en realidad, fue una vaina que pasaron hace dos años. Es más, si yo la tengo enfrente, yo le digo, Chama, de verdad, discúlpame. O sea, yo no soy esa misma persona. Yo en ese momento, coño, yo vivía mis problemas, vivía drogas. Ahorita, literalmente, no pienso de la misma manera. Y ¿sabes quién era otra que estaba en el debate del aborto? Fue lo de la Nat Campo. Resulta, pasa y acontece, que esto no sé si lo sabes tú, eso me salió ayer. Que La Rosa de Guadalupe, que es como un programa muy famoso. Yo, ¿por qué una? No sé. Yo sé es la música, no el programa. Y entonces ellas hicieron un capítulo recreando igualitamente exactamente todo lo que pasó en el video que dice Nat Campo. Y la gente estaba quemando a Televisa y quemando a La Rosa de Guadalupe. Yo no sé si tuviste eso. Le estarán dando regalías de eso, porque esa es la historia de ella. Estaban utilizando la historia. ¿Dónde están los guionistas de Televisa? O sea, ¿quién es esa gente? Se le paga a un guionista y ese guionista lo que pasa es robarte una idea. Es que eres un inútil. Te voy a mostrar justamente lo que pasó, porque aquí tengo las imágenes. Una guarada de inútil. No voy a ponerle el video. Ay, me molesté y no sé del tema. Mira, esto es así como que si está la caraja, la están tomando, no sé qué. Y este es el carajo que la intenta violar a la niña. Ahí está, que el carajo se parece y todo. No puede ser, a verlo. Entonces le da como la, él aprovecha que ella está así como drogada, lambuceada. Y después mira, así como que ella no quiere. Yo lo que me pongo a pensar, hay un guionista, una persona del... Como que, ¿cuál es la necesidad, amiga? O sea, tanta gente detrás de eso y ninguna pudo decir, niña, tu idea es una mierda. Una mierda, porque es que es verdad. Está la tipa así, como que de olor de cabeza. Es justamente lo que le pasó a Chami, igualito. No puedo ver eso. O sea, el tipo feliz de que a G... Mami, pero míralo la cara, verga. Horrible, ¿no? Y horrible y entonces, claro, al final está ella arrepentida. Porque, coño... Es que era un tema que a muchas personas le interesaría, porque en realidad mucha gente ve La Rosa de Guadalupe y como que se pueden informar. Pero a mí no me parece, pues, o sea, porque primero no le estás dando regalías a Nat Campos, que es su historia. Y segundo, una loca. Es que muchas... Yo siento que cuando una serie tiene escenas de abuso sexual, siempre ponen como el trigger warning porque son... ¿Tú te acuerdas de Trece Rizos? No, ¿qué serie era esa? Trece Rizos Wine. La que salía la vaina. Trece Rizos Wine. Eso era de Selena Gomez, esa serie. Y en Game of Thrones también sale cuando violan a Sansa. Es que soy muy burro. No vi. ¿Tú no viste Game of Thrones? No. De verdad que nada. Pero esas escenas en televisión es como coño. O no sé qué opinas tú. No, bueno. A mí me da trigger warning ver escenas de suicidio. Cuando están hablando de algo de eso o van a ver una escena de eso, a mí eso no lo soporta. No lo soporta, no sé. A mí me gustaría que me informaran antes de que pasara una cosa porque ya yo sabría... Esto habrá tenido trigger warning. No te saques. Aquí en México eso no existe. Ni en Venezuela, ni en Latinoamérica. Eso la gente no sabe. La gente no... No. O sea, eso no sabe que eso... O bueno, no sé. Habrá que verlo. O sea, no quiero juzgar sin saber, pero no creo. No creo. Dudo. Dudo. Dudo mucho. Y si no le escribieron ni siquiera a Nat Campos para decirle, Chama, te vamos a pagar por esta historia tuya. Capaz sí. No, porque Nat Campos, me imagino, no ha salido a pronunciarse a eso. Yo diría, Chama, si me están pagando, no digan nada, cállense. Ok. Claro, obvio. Pero bueno, de verdad, le mandamos un saludo a Nat Campos, que es amiga de nosotras. Ah, le mandamos todo nuestro apoyo, obviamente. Y bueno... ¿Qué ha pasado con eso? La metieron presa en el reclusorio oriente. Metieron presa a la RICS. Y yo creo que está bien. Pero está presa, presa, así procesada. Presa, presa procesada porque de verdad eso es un abuso. No, pobrecito. O sea, bueno, no me da cosita, en realidad, no me da cosita, en realidad. No, y a mí nunca me va a dar cosita tampoco, porque, o sea, el abusador... ¿Qué fue lo que tú hiciste con RICS? Nada, yo no hice nada. No, pero ¿quién fue la que me dijo eso? Alguien me dijo eso. Nada, que en el baño, supuestamente, del Rosyurcel, ella le estaba mostrando el huevo a la gente. ¿Qué en el Rosyurcel? ¿Cuál? ¿El Rosyurcel mío? Creo que eso lo dijo el Alejo. Eso creo que fue con el Alejo. En el Rosyurcel tuyo, ella estaba metida en el baño borracha y ella le estaba mostrando el huevo a la gente. No, mami, borra eso. Bueno, hablemos de otras cosas. Hablemos de eso. Vamos a hablar. Lo que sí, vamos a... Ay, está llegando, está llegando el rap y la comida... La que pueda ir a buscarlo, coño. Por favor, pedimos unas bebidas. Ay, por fin. Ay, hace como calor, mami. ¿No tienes calor? No, tienes fiebre. ¿Estás bien? Bueno, acabamos de llegar de Puerto Vallarta. Que me digas que tengo fiebre es como... Verga. Coño, no, 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 te me acerques entonces. Ya, tú tuviste coronavirus. Tío. Igual no creo que yo tenga porque ya pasaron más de... Bueno, pasaron, ¿cuánto? Cinco días. No, han pasado desde Vallarta como tres días. No me asustes, dejes los nervios. ¡Aplausos a las bebidas! ¡Me encantó! ¡Coño! Dame mi trago. ¿Qué me pediste, por cierto? Yo pedí... Té verde, me encantó. Pero, o sea, ¿para qué pides Starbucks si vas a pedir un té verde? Para eso te lo haces tú. No, pero ¿y quién me lo va a hacer tú? Polica, pero... ¿Y mi pajita? Ay, perdón, la boté. Pásenmela ahí, por favor. No, güera, qué bueno, exacto. Esto tiene que ver con el medio ambiente. Ah, me encanta. Mira cómo viene así como sello de seguridad, para que sepas que no lo manipulas. No está la pajita ahí, ¿verdad? La mía, pero no la tuya. ¡Coño, gracias! No, pero ellas entregan esto así. Ah, ok. Me encantó. ¿Qué pediste tú? Como una vaina blanca. Yo pedí un bocalate con leche deslactosada light, pero descafeinado. Que espero que me lo hayan traído descafeinado, mamá, guau, porque si no, no duermo en tres días. Vamos a ver si... ¿Lo pediste descafeinado? Ajá. Esto no está descafeinado. Yo te digo si está descafeinado. No voy a dormir en tres días. Ay, ¿qué? No, si está descafeinado. Sí. Ah, bueno. O sea, no sé. ¿Cómo se sabe eso? Si no duermo, ya tú vas a ver. Te voy a joder, es a ti. Me voy a sentar en tu cama y hablar contigo. Mira que yo duré tres días arriba de la cama en la guarda saltando. Por cierto, ahorita están hablando de eso en las redes sociales. Está como el conejo Ralph. No sé si ya tú lo has visto. Tú me hablaste de eso, pero ¿qué es eso? Pero chica, tú eres ignorante, eso está en todos lados. No, es esta. No, perdón, ya va. Mongólica, ponla del Ralph. Es un conejo. No es. Yo la puse ahí. No se ve el conejito ahí. Ah, mira este. ¿Qué es eso? Tú me lo mostraste bien el taxi, pero. Esto es un docu-serie que salió de un chico, un conejo que se llama Ralph, que con él testean. Ralph es él. Sí. Con él testean todas las marcas cosméticas y entonces es como que su trabajo. O sea, lo que intenta hacer esto es concientizar acerca de qué coño usamos animales para todo. Claro. O sea, ponte tú si tienes tu jabón dobe, tu jabón dobe, eso lo usan con animales. Tu jabón selín, eso lo usan con animales. Todo lo que tú tienes ahí, el protector solar que tú tienes, eso lo usan con animales. Pero yo no sabía. Bueno, pero si no tiene atrás un conejito que dice Cruelty Free, es que lo usan con animales. Pero entonces todo es usado en animales entonces. Sí. ¿Tú has visto el documento? ¿Tú lo viste? No, o sea, me lo mostraste por encimita. No, sí, entendí. Pero lo que yo opino es que no es eso lo mismo. Ya va porque no quiero decir una estupidez. Sí, o sea. O bueno, me dicen ustedes si digo una estupidez porque no sé. Que la gente obviamente opine aquí abajo. Ajá. Pero oye, lo que yo pienso es, ok, porque supuestamente el carajo dice que es un conejo que los papás se dedican a eso, que los mamás se dedican a eso, los hermanos se dedican a eso. Que todos se han muerto. Entonces que esos son granjas que hacen eso. O sea, ellos nacen para eso, para que los prueben y mueran. Y o sea, es como una granja de pollo. ¿Tú no comes pollo entonces? Quiero decir algo burla. Es como que se agarraran a una señora y la pusieran a parir e hicieran una granja con sus hijos de prostitución. Es lo mismo, pero con animales testeados. Pero ellos nacen para eso. O sea, como que no es un conejo silvestre que tú lo vas a agarrar de la calle y lo vas a poner a eso. Pero es que igual es un conejo que siente, es un conejo que tú le haces así, él siente. Ven, dame tu mano. Y él siente. Y él siente. Pobrecito. Sí. Y entonces la gente no siente nada de los pollos, de las carnes, de todo eso. Lo que pasa es que yo lo publiqué y hay varias personas que me han dicho que hay países que es obligatorio para entrar a ese país. O sea, para que tu marca esté adentro del país, tienes que testearlo con animales. Y eso es burla. Tienes que testearlo. China, por cierto. Pero es que esos chinos, bueno, pero es que por eso tenemos COVID. Benefit está, porque Benefit sería cruelty free si ellas no testearan con animales en China. Y si no lo testean en animales, ¿en dónde lo testean? Porque estoy viendo. En China, mami. En la vaina decía que no eran nada más cosméticos, eran cosas como medicinas porque salen como que se lo meten al ojo. Cuando se lo meten al ojo es burla. Pero entonces, ¿con quién van a experimentar con humanos? Las medicinas. ¿Cómo hicieron eso de la vacuna del COVID? Se lo buscarán. Hay muchísimas formas de hacerlo. Es que yo soy bruta, yo soy bruta, yo no sé. Hay cuero que podría ser como cuero humano, hay tantas cosas que se pueden... Yo he intentado concientizar un poco sobre el tema en mis redes sociales, pero es que la gente no... No entiendo. La gente más bien me queman, si yo pongo eso. ¿Y por qué te han quemado? Me dicen que, ay, qué loca, tú comes carne, no sé qué. O sea, la gente como que no le gusta que uno hable de eso. No, eso es lo que yo pienso, pero no sé. Una loca. Yo estoy concientizando sobre un tema. Mira, en el mundo hay muchas luchas y no podemos ser parte de todas. Sasha Fitness, entonces. Sí. Muchísimas gracias, Sasha Fitness, por la frase. ¿Cómo fue que ella dijo? No, bueno, que ella compraba perros. Ah. Y entonces la quemaron por eso. O sea, mira, Sasha Fitness es una influencer venezolana. No, yo sé que ella compraba los perros y entonces como que no adoptaba porque tú tienes que comprar, no adoptar. Entonces Defaria, que es una actriz, le dijo como que, mami, ¿qué es eso? Por favor. Hay granja, niña, no, no sé qué, tú que eres influencer. Y ella dijo, mami, no. O sea, en el mundo hay muchas luchas y no podemos ser parte de todas. Coño, pero pensar eso es burla. O sea. No, bueno, la verdad, yo estoy de acuerdo con Sasha porque literalmente yo no estoy de acuerdo con todas las luchas. Tú te compraste un perro. Yo quedé loca cuando tú me dijiste eso y que gasté 18 mil pesos en un perro. Si te ibas a gato, me salió gratis. No, lo he comprado todavía. Está pariendo la perra, pero sí, la voy a comprar. O sea, lo voy a comprar, pero es porque yo quiero un animal que sea chiquito, que se adapte a mí, que viaje conmigo. Pero eso es no tener corazón. Porque imagínate. Entonces tú un chuzo no lo quieres. No, claro que sí lo quiero. O sea, bueno, no lo conozco todavía. Yo sé que lo voy a querer. Pero un chuzo, no, un no, que tú le puedas dar una vida, un hogar, no sé. No, bueno, obviamente yo, si pudiera y si tuviera por lo menos un espacio en mi casa, tenemos otro tema. ¿Cuál sería? Que sería justamente lo que venimos hablando. Taylor Swift. Yo soy Swift. Tú no porque te quemaste a Taylor. No, ¿cuándo que me halló a Taylor? Tú pusiste que ella era satánica. Ay, a mí la gente del fandom de Taylor me quema por eso, pero la gente tiene que entender que yo no las cosas, no las digo literal porque son cosas de chiste, cómica, risa, la divasa. Yo amo Taylor desde hace mucho tiempo, desde Red, imagínate. Yo conocí a Taylor desde 15. Sí, claro, obviamente, desde Fearless. Obviamente, yo estaba en España en ese momento. Que acaba de salir Fearless, regrabada. Y ella estaba siempre de primera en los 40 principales. ¿Y qué opinaste tú de Fearless? ¿Te gustó la voz regrabada de ella? Me encanta, yo borré el otro Fearless. Yo tengo opiniones mixtas. ¿Por qué? Porque hay canciones que me gustan mucho nuevas. Por ejemplo, Love Story me gusta mucho nueva. ¿Mr. Preferably Flying te gusta? Pero déjame hablar, porque vamos a comenzar otra vez. Sigue, pues. Te estamos escuchando, niños. Es como que ella le dio un sentido nuevo a la canción, de que ahora esa es la relación que ella tiene con su fan y por eso yo leí que ella había comenzado con Fearless, por eso. Me gustaría que regrabara los videos. Y me gusta You Belong With Me, porque también había leído que es como de que ahora... Pero esas son las canciones, vieja, pero nos escuchaste las nuevas. Las nuevas. Yo, hay canciones que me parecen coño. Pero White Horse no me gustó, por ejemplo, es burla. Sí, White Horse, Hey Stephen, es como que coño, sí y no. Es como que es una canción más. Me gusta la voz nueva de Taylor, más madura y mejor. Yo siempre, mira... Pero hay algo en su voz vieja que obviamente era como más risueña, más country, el acento, son muchas cosas. El tweet, o sea, el regrabado está espectacular. Yo quiero que grabe en 1999. Ese es el próximo supuestamente, dicen. Pero ojalá, porque el próximo cual sería supuestamente Red. No sé, yo hablar de Taylor Swift me emociono. Que viene después de Fearless. Porque mira lo que pasa con Taylor Swift. Yo ahorita la amo más que nunca porque ella nos ha dado mucho contenido. Folclor, marico, lo amo completamente. ¿Evermore? Algún favorito. Evermore, arrechísimo. Pero a mí Evermore no me gustó. O sea, sí me gustó, pero me gustó más. Oscar, te ganaste un Oscar, niña. A mí me gustó más Folclor. En resumen, lo que pasó fue que ella tiene que regrabar todas sus canciones de nuevo porque le robaron el catálogo. Y ella ahorita está haciendo todo eso. Sí, bueno, pero eso es como una información muy extensa. Es que para hablar de eso hay que hablar completo. No, y la gente ya lo sabe. Sí, o sea, yo entró. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, sí. ¡Ami, Mami, mira ese perro! ¡Mami! ¡No, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¿Qué es eso? No, sí, ya va. Esto es un perro, mami. Se va a romper la mesa. ¡Saquen a ese perro! ¡Ah! Disculpen los problemas técnicos. O sea, se metió Scooby. Otra cosa que pasó así fue lo de Arpop. Bueno, coño, lo de Lady Gaga. Verga. Tú estás informada, mami. Claro, Radio Libra. Estás informada. Llegó Ninozka. Bueno, Lady Gaga, se supone que ella tenía un álbum. Pero ya va que no tenga foto de Lady Gaga. ¿No tienes una foto de Lady Gaga? Puedo poner esta. ¿Esa es Lady Gaga? No, no. ¿No? ¿Tienes alguna foto de Lady Gaga? Esa. Bueno, lo que pasó con Arpop fue... Mami, ¿qué tienes ahí? Llegó McDonald's. Esta es la magnífica tuya. Dame ahí. Que, por cierto, yo voy a decir algo. Yo he subido más de 15 kilos. Pero es que yo no sé por qué. Loca, comiendo. Es que dejé de fumar cigarros, dejé todo. Tú sabes que yo ando sana. Y cuando yo estaba gorda, era gorda por ti. Porque tú pedías McDonald's. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo dejé los hábitos que me hacían rebajar. Pero no he dejado los hábitos que me hacen subir. Entonces, bueno, ahorita peso 65 kilos. Se podrán imaginar. Estoy. Mami, tú no tienes esto. Y comiendo a McDonald's, fuiste tú. Pero bueno, exacto. Hablando de Arpop, que el álbum de Lady Gaga es un álbum que salió hace años. Y ahorita la gente está diciendo justice for Arpop. O sea, como que están pidiendo justicia porque el álbum no le dieron el reconocimiento. Yo compré el álbum. Lo compré. En Venezuela. Porque estaban todo el mundo diciendo que vuelvan a comprar Arpop para que fuese el número uno en todo. Porque le dije a Gabi ha puesto y que yo no me acuerdo de Arpop. Yo no me acuerdo de cachetear el suelo entonces. Eso fue en 2019. De cachetear el suelo. No, se la deriva. Qué bueno, qué pasó con tu carrera musical. Estamos próximamente. Qué próximamente. Ah, qué loca. Cuéntanos. No sé nada. Tú una vez publicaste un video emotivo. Nos hizo llorar a todas. Eso lo hicimos tú y yo entre 30 días. Todo. Diapositivas. Y no, niña. Qué pasó con la música. Es que estoy preparando algo. Preparando qué. No puedo decir. Preparando qué. Puro prepara, prepara, prepara. Que ni a vos saca canción toda la semana. Pero estoy preparando, chica. Deja los nervios. Estás intensa. Yo veo a que ni a vos todas las semanas sacando música. ¿Usted quiere ser musical? Verga. Muevasse con eso. Pero a ti no te gustó, diva. Tú saliste. O sea, para ser objetiva. El video está rechísimo. Un aplauso a Seneidy. Aunque, bueno, hubo muchos problemas. Siento que la música, siento que no es tan pegajosa como el Rose. ¿O qué dices tú? Termina de comer, chica. Una guapa. ¿Qué coño? Y lo peor de todo es que cachete al suelo. Bueno, el video fue una mierda, pero la música y la canción es buena. Hay que estar clara. ¿Tú dices? Sí. Coño, cachete al suelo. No sé, es como... En cambio, diva es como... Ni me acuerdo la letra, imagina. No, no, no. Justicia por diva, entonces será. Justice for diva. O sea, el video es bueno. El video no es malo. No voy a decir que no sale la Montpanto. Es que es una celebración de los 10 millones. Era una especial. Sí. No, es que era una canción. No, era una canción. Pero es que tú sacaste unos videos antes de que te ibas a meter a musical. Yo sé, pero deja los nervios. Es que estaba todavía. Porque a mí es tacto, yo quiero verte. El punto fue que Lady Gaga... El punto fue que Lady Gaga dijo... Agradeció y que hubo oportunidad de que podría salir Art Pop 2. Pasaron muchas cosas en esa época. Yo me acuerdo que los fans de Lady Gaga, nosotras decíamos que ella se iba hasta matar. Porque de verdad, todas las cosas que pasaban... Ella decía cosas, mami, ella decía cosas burla. Ella decía que un medio estadounidense a decir que Lady Gaga estaba sufriendo extremo dolor por su álbum, no sé qué, y que ella pensaba suicidar. Y justo ella tenía 27 años para ese momento. Pero a mí me gusta Art Pop. Pues... Lo que pasa es que, por ejemplo, lo del video de The What You Want, que nunca salió. Eso fue una coñaza. No entendí qué pasó con eso. Gracias a Dios, no lo sacó porque era un violador el tipo. Eliminaron y todo, que eso no existió. Más que dos, fue la versión con Cristina Aguilera. No bueno, si la buscas en YouTube, y a Madonna es la que vi que en estos días puso algo. Pero exacto, gente así pues, o sea, gente que una... No, yo que no, no sabe. Yo es de Lady Gaga, es la divasa. Pero cuál es la que más son. Lady Gaga es la divasa. Pero cuál es la que más son. Ella ha todos los proyectos del lado. Kitty no, arco. La música, Born This Way. Ella como que todos los proyectos, ella ha de arco. Pero cuál es la que más son. ¿Y tú? Bueno, yo... Si yo soy Lady Gaga, entonces en Aguilera tú eres la... Ava Max. No, gente... Yo soy fan de Lady Gaga, pero no soy fan de su música como tal, porque no es algo que yo me voy a sentar ahorita y yo voy a decir ahí, voy a escuchar Alice. No, a mí. No lo hago. De hecho, la canción más reproducida después de Dynamite es Rain On Me. Oh. Claro, porque es que... Y tú escuchas demasiado Dynamite. Lo he escuchado más. Es que Dynamite es la canción del año para mí. Yo soy fan de Blackpink, BTS escucho... Nómbrame las cuatro integrantes de Blackpink. Lisa, Gizó, Yuzú, Gizí, Gizé... No, pero Lisa, Gizó... Oye, me asusté, temblé. Pensé que las ibas a decir, no es. Lisa, Gizó... Giza, Jenny, Rizó, Rosé... No, ya. Jenny y Rosé. Jenny, Lisa, Gizó y Rosé. A mí me gusta que Rosé ahorita está sacando Gon y sacó otra. Pero... ¿Va a informar? Claro, chica. Yo soy k-popera. Lo que pasa es que a mí me queman las de BTS, pero... Yo igual, yo escucho Dynamite. Escucho todas esas canciones de esa gente. O sea, me gusta... Es que tú quemas a la gente. Yo no la quemo. Pero ellas me queman a mí. Ellas son las que me queman a mí porque una no puede hablar de BTS. ¿Y qué culpa tengo yo? ¡Ay, qué loca! Entonces yo no puedo decir nada que me gusta BTS porque me queman de una vez. Deberíamos hacer un capítulo de eso. Yo lo haría. Y yo, coño, es que yo tengo muchas opiniones muy fuertes al respecto del tema. ¿Pero opiniones de qué? Mami, con las fans que son tóxicas. ¿Pero cómo que fan tóxicas? Son fan tóxicas, marica. Tú no puedes hablar de BTS. Tú, tú misma. Has hablado de BTS desde 2015. Más que casi todas. Y a ti te queman también por eso. A mí me queman. Pero es que yo siento que son niñas. Es que a pesar de todo, son gente que no tiene todavía un criterio propio. Y queman a la gente por quemar. Porque la gente lee cuatro cosas en Twitter y ya dice... Y eso es la verdad. Voy a quemar la divasa también por eso. Algo que yo las llego a entender es porque, bueno, yo... Pero no por eso voy a dejar de querer a los chicos y voy a dejar de escuchar su música. Yo no los dejo de querer. Pero... Pero tú no los quieres. Si tú a mí me dices que te da la Dilla. No, no es que me da la Dilla. Es que, coño, esta pone Dynamite 230 veces al día. Y le digo, mami, pongo otra cosa. Mami, no sé, informa. No sé, otra cosa. Y bueno, chao. Me gustó este capítulo. Sí, fue como informativo. ¿Pero te gustó? Es que nosotros nunca hablamos de esas cosas. Dígame lo del aborto y de esas cosas. O sea, son cosas que una no habla porque una dice... Estoy un poco asustado porque hablamos de temas específicos que literalmente a veces ni siquiera nos corresponden a nosotros hablar. No, pero a mí me gusta porque la gente tiene que estar informada de lo que nosotros decimos porque nosotros tenemos muchos seguidores y tenemos que ser una voz importante para la gente, para que la gente se entere de esas cosas. Igual yo aquí estoy hablando con criterio, mami. No es como que yo no me he sentado a leer. Yo sé por qué los abortos existen. Yo sé, obviamente, y yo tengo un criterio propio para poder decir eso. Obviamente no me corresponde a mí, pero soy un aliado en ese tema. Es que hablamos de eso. Hablamos de las violaciones. Hablamos de la campo. De suicidio. De suicidio. Este podcast. Pobre coñazo entonces. Estoy sudando. Sentadas, echando cuentos, tomándose un Starbucks, informando sobre temas. Me encanta. Raya Dibasa, tu mejor opción. Espero que les guste. Y bueno, estaremos mandando saludos. La gente va a poder escuchar esto en Spotify. La idea de este es que la gente lo escuche en Spotify, en Apple Music, que está disponible. En todos lados. Y en YouTube nos pueden ver la cara. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada. Que chao. Di la dinámica. ¿Dinámica de qué? La dinámica que vemos cuadrado. Que íbamos a decir que supuestamente si compartían esto, nosotras íbamos a saludar a la gente. Ah, no. Lo que yo te iba a mostrar era esta dinámica. ¿Cuál dinámica? Ellas no se sentían mal. Me parece burla. Bueno, eso es lo que yo digo. Pues, o sea, que nosotros invitamos a una persona al podcast y ella ahorita se va para un antro. Y ella decía que ella no quería ver... Que ya se sentía mal. Que ya estaba en la cama, que ya estaba indispuesta. Bueno. Y ella... Cuando ella venga, si viene mañana, ¿qué dice? Que va a venir mañana, la quemamos. Total. Me encantamos. Y bueno, chavas. Muchísimas gracias. Denle like a este video. Comenten cuál fue su parza favorita. ¿Sabes qué quiero que hagan? Que eso la da. Que lo hacen en el podcast de Ajá. Que ponen como que minuto tal, habla de tal. Minuto tal, tal, tal. Y van hablando como de cosas importantes. Bueno, esa que lo haga una de ustedes. Que lo haga una y nosotras le fijamos el comentario. Le fijamos el comentario, ok. Me encanta. Besos. Bye.